lo que hay mi gente estamos de vuelta en el canal bienvenidos sean a un nuevo vídeo estamos de vuelta en minecraft betrock edition o consolas o lo que tengan a su mano para poder jugar minecraft estamos en un nuevo vídeo en el canal tenía bastante de ver a mi gente que no volvía a hacer mi intro que quería grabar pero hoy más que nada quiero agradecer a un comentario que vi la yandri fe creo que era su nombre en su comentario está dejando la pantalla era más gran saludo gracias por esos subidones de ánimos gracias a ti porque prácticamente tenía mi canal muy abandonado tenía más de seis meses casi siete meses y subir vídeos pero me animé a grabar a subir uno de estos vídeos que es la granja de piglins de intercambio prácticamente yo subí este vídeo ya hace más de dos años y ese vídeo tuvo mucho recibimiento que muchos comentarios decían que no le funcionaba por tal versión así que vengo a traerles esta granja para la versión disponible de la 1.20 va a estar disponible para cualquier tipo de consola pc iphone a lo que tenga así que mi gente quiero agradecer también al canal de jex de este youtuber que también subió esta granja actualizada para 1.20 incluso en mi vídeo anterior de hace dos años yo también subí esa granja por él así que su vídeo va a estar en la descripción donde él sube granjas simples nada estaré dejando la descripción su vídeo y sin más que dilatar pero estoy loco de verdad primero que nada antes de meter manera de mantener los materiales de esta granja en la esquina superior de la pantalla para que puedan ver todo lo que se necesita yo mientras tanto voy a dirigirme a una zona recuerden que tienen que tener en cuenta que el material indispensable que va a necesitar es este mucho oro van a necesitar y todo este material que tengo que obviamente lo tienen en pantalla donde ponerse como les digo la armadura de oro para que cuando vengan al nether no les caiga ningún piglin o no les ataque es mejor o preferiblemente que vengan con algo de oro puesto así que vamos a empezar con el mecanismo recuerden de poner dos cofres luego ponen una tolva arriba listo ponen alfombra de cualquier color no pasa nada a ver si la puedo poner ahí está y ponen alrededor de la alfombra tiene que ser en este reborte negro de la alfombra no debajo de este reborte que están viendo negro sino en el reborde este de la alfombra lo ponemos o lo colocamos así y aquí subimos vamos a subir 111 luego de esto mi gente van a tener que poner un bloque cualquiera lo ponen acá y luego ponen el tema de que se me olvidó poner el dispensador aquí van a poner el pensador que quede mirando hacia abajo así directamente y ahora mi gente vamos a traer a uno de los piglins pero antes hay que cerrar aquí vamos a dar aquí y ahora vamos a hacer un caminito rápido a ver si lo puedo hacer bastante rápido aquí está vamos a tenerlo aquí y atraer a uno de los piglins esperate que se va a pelear con estos vamos a meter los railes de una vez antes de que se sigan peleando y tal metemos los railes y ya están peleando aquí los piglins vale ponemos esto aquí esto aquí y ahora metemos una vagoneta listo y dónde están los piglins vale le vamos a tirar oro para que venga este al menos este piglins ven acá piglins ven tú vete por aquí vente ahí no por aquí pendejo mira se metió el otro a ver que venga otro y tal que sonar primero pero ahí ahí ahora sí perfecto subimos a uno de estos a ver si se sube y tal si no sube se va ya está quitamos esto lo empujamos listo y ya está ya está dentro y ahora ya luego que esté dentro mi gente el piglin tienen que quitar una parte del cristal o del bloque que tengan quitan una parte y en la esquinita en una de la esquina que no esté con el bloque de cristal sino aquí dentro le topan y ya el piglin va a estar sin la vagoneta tapamos para que no haya ningún problema y luego le ponen una etiqueta con cualquier nombre que sea esto pasa para que no se desaparezca el piglin aquí tenemos una etiqueta vamos a poner ya saben suscríbete a la gente nueva del canal vamos a meter un bloque ponemos una antorcha a ver piglin qué pasa te pasa algo de algo te ha llamado no te quieres oro añadimos aquí arriba arriba de la antorcha uno y otro más que quede así exactamente después vamos a meter el repetidor mirando a este lado ya cuando se active el interruptor lo que vamos a hacer es luego meter la palanca y por atrás vamos a poner cristal para ver la resto que pasa por detrás así que metemos dos ponemos un bloque aquí pero aquí no aquí uno que mira hacia arriba y otro que mire también hacia arriba bajamos ponemos otro de soporte quitamos este y podemos otro de soporte que es este y ponemos el pistón pegajoso bueno el adhesivo luego ponemos mi gente el mineral de oro o un bloque de oro que también vale también así que metemos el mineral de oro y le damos a la palanca la bajamos ahora mi gente vamos a meterle la redstone por el borde que sería desde acá aquí aquí y allá también ya se está activando ponemos por arriba por arriba de esto ponemos esto aquí le ponemos la redstone que se me pasó la verdad yo esto para el mecanismo es que no doy le metemos oro no importa lo que tengas a menos pone para que ya empiece a tradear luego de esto mi gente ya tendríamos activado el mecanismo por completo y ahora vamos ahora a subir la palanca y van a ver que ahora el piglin va a estar tradeando cualquier material bueno el material que pueda dar y aquí en el cofre lo va a estar dropeando mucho más rápido obviamente para mí esta es una de las mejores tipos de granja de intercambio o de loot que queda además me acuerdo cuando salió en cuando yo la vi en la versión 1.16 muchísima gente me dijo que le funcionó y tal lo usaba muchísimo así que también lo que va a caer va a lo voy a dejar por acá hasta aquí sería la granja de hoy de la 1.20 de granja de piglin primeramente pedirle también disculpas al final de este vídeo porque ya sé que tenía bastante tiempo sin subir contenido y tal y por eso es que también ando muy ocupado con el tema de que no puedes hacer videos ni grabando ni tal pero me dediqué este tiempo porque ando de vacaciones y aproveché para grabar estos tipos de vídeos así que mi gente espero lo apoyen con un like y una suscripción para los nuevos y nos vemos mi gente en un próximo vídeo adiós